¡Finala a todos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo juego. Esto es Far Cry Primal o Far Cry Primal, o Far Cry Primal, como querramos decirle. Un nuevo juego de la saga Far Cry, esta vez ubicada en la prehistoria con los primeros seres humanos pseudo inteligentes. Supongo. Antes de comenzar y antes de salir de la cueva, me estoy quemando. Les advierto gente, es extremadamente probable, estoy un 95% seguro, si es que Youtube no ha hecho algo mágico últimamente, que este juego en Youtube se va a ver horrible. Les recomiendo verlo a calidad 1440p, porque ahí sube un poquito la calidad, no tanto así. ¿Por qué les digo que se va a ver horrible? ¿Por qué pienso aquello? Porque hay demasiada vegetación en este juego, demasiadas cosas en pantalla. Y cuando eso pasa, Youtube se pone triste y, no sé, vomita información. No la traspasa a su monitor, sino que la vomita. ¿Por qué? Porque así es Youtube y dentro de todos los cambios que hacen, esto hasta el día de hoy aún no lo cambia. Espero equivocarme y que haya habido alguna actualización, en fin. Ahora sí, sin más preámbulos, salgamos de la cueva porque soy Pedro Picapiedra. Ya que ustedes cantan ahí la canción de los Picapiedra, las cuales no pongo por tema de copyright. Supongo que tiene copyright esa canción. Ya, como pueden ver, yo soy como el líder de una tribu. Tengo distintos amiguitos acá que me van gradeando cosas y dando mejoras. Pero yo también tengo que ir gradeando sus cabañas, sus chozas. Por ejemplo, para gradear esta necesito todos esos instrumentos, todos aquellos materiales los cuales no tengo, así que soy pobre. A ver, vamos a hacer una misión. Yo ya he jugado esto un poco, de hecho estoy bastante viciado. Bueno, no tanto, juego de vez en cuando esto. Pues para, no sé, como cuando estoy aburrido digo ya, ¿con qué no me aburro jugando Far Cry Primal? Ya. A ver, tenemos dos misiones principales. Tres, dos aquí cerca y otra acá. Aprovechemos con el tipo que está cerca. Este tipo es... Esto no es spoiler porque de hecho no hay mucho cambio. Este es un tipo enemigo, de una tribu enemiga. El cual lo capturamos y nos da ciertas mejoras. Claro que obviamente necesito mucho material para mejorarle las chozas. Necesito arcilla del norte, piel de perro, salvaje raro. Ok, vamos por el tipo que estaba acá. Por este, sí. Va a ser más divertido ir a buscar a este, hay que ir ahí a hacer cualquier cosa. Salva a un mamut, monta en el animal y pisotea a los cazadores Udam. Ok, parece una visión bastante bonita, especialmente para poder grabar. Para ello tendremos que... A ver, ¿cuál es el punto más cercano? Este es como el más cercano. Pero, a ver, a ver... Miren, aquí... Mmm... Porque... Claro, aquí hay un camino, pero no sé si me podría ir directamente hacia acá. Yo creo que no, porque todo esto debe estar lleno de... Eh... Cordilleras, montañas y cerros y todo eso. Así que... Vamos a tomar el camino relativamente largo, que supongo que será por acá. Si... Uh... Para ello vamos por acá. Ya. Al menos hay viajes rápidos, como pueden ver. Y si bien no hay vehículos o ese tipo de cosas, como en otros Far Cry... Eh... No es tan malo, porque tenemos nuestros propios vehículos personales. Ven acá, amigos. Así es, amigos. Tengo mi propio... Digrediente de sable para montar acá. Bueno, nos fuimos. Ya... Uh... Ay, 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 lol. No, no. Y eso fue Far Cry Prima. Bien, ok, ok. Mi culpa. Yo pensé que no había una bajada tan alta desde acá. Eh... Sí, miren. Incluso había un... Una saliente para engancharse y bajar acá. Eh... ¿Cómo salto...? Esperen. No, no puedo saltarme ahí. Ay, sí, sí. ¿Cómo me engancho ahí, gente? A ver, y si... Tal vez me suelto. Oh, me colgué en el aire. No sabía que podía hacer eso. Sí, esto fue arriesgado, pero salió bien. Ya, miren. Aquí abajo me dice que hay como algo... A ver. Se dieron cuenta como que rebotea el agua, así como que ahí en la primera pendiente y mi cuerpo rebotó hacia el otro. Ya. Me lancé aquí porque hay una cosa como oculta, que es una manito. Hasta el día de hoy no tengo idea qué hace. Supuestamente si recolecto a Aries, me dan recompensas. Hasta el día de hoy no he visto ni una recompensa, pero qué más da. Ya. Y... Ven acá. Ven acá, amigo. Hay desbloqueabilidades. Ya veremos luego el menú de habilidades. Ya. Y como pueden ver, ahora estoy montando... Ahora estoy montando... Ahí está. Mil tigres dientes de sable. ¡Ay! Se bugeó. Eh... No está nada más decir que este juego es de... Ustedes saben, compañías algo bugeadoras, pero ya. Bueno, y ahora tenemos un largo camino. Tenemos más de un kilómetro para llegar a nuestro objetivo. Así que voy a pausar y... Eh... Les voy a mostrar un poquito cómo se ve acá. ¿Vieron? Se ve muy bonito. El juego está muy bien detallado. Tiene sí bajones de FPS según los lugares. Eh... He visto en los foros y es un problema bastante común. De hecho, leí a un tipo que tenía dos Titan X y le bajaba los FPS en ciertos momentos también. Pero bueno. De todas formas, el juego, aún con esos bajones, es bastante disfrutable. Como esto es un cacho al gaming, yo les explico todas estas cosas. Por si alguien quiere conocer el juego y saber cómo es, qué tal se ve, etcétera, etcétera. ¿Vieron? Aquí ya cambiamos a... Eh... Un bosque más profundo. Una selva, más que nada. Eh... Ya. Ahora sí. Le... Voy a pausar el video. Y lo despausaré cuando... Eh... Lleguemos a nuestro punto. O salga algo interesante en el camino. Así que... Nos vemos y buen viaje arriba de su tigre diente de sable. Bueno, gente. Como pueden ver, ya estamos llegando. Y no solo eso. Enemigos. Le está atropellado. Y no solo eso. Eh... Estamos acá ya en un terreno nevado. Como pueden ver, el frío nos está afectando. Y yo no traje ropa para el frío. Sí. Se puede craftear. Pero no me acuerdo cómo. Creo que me lo dijeron en algún momento. Y yo... Eh... No puse mucha atención. Pero ya estamos acá. Eh... A ver. Ya. Salva a un mamut. Monta en el animal. Y pisotea a los cazadores Udan. Que es la tribu enemiga. Debes aprender la habilidad jinete de mamuts para desbloquear esta misión. Creo que no tengo esa... Ah, sí. Creo que sí la tengo, ¿no? Bueno, vamos a verlo ahora por algo a partir de la misión. Ya. ¿Dónde tengo que ir, juego? Vamos. Quiero mostrarle a todos mis amigos de internet lo épico que debe ser montar un mamut. De hecho, nunca lo he hecho antes en este juego. Creo que en los Far Cry de interior ya se podía como montar un elefante. Y bueno, tampoco lo hice nunca. A ver. Eh... Ya. Aquí pueden ver que están llegando los enemigos. Así que... Sí. Podía haberlo hecho sigilosamente, pero me paré estúpidamente frente a ellos. Pero no importa. Puedo mandar a mi amigo. Ahí a atacar. Y yo me voy a curar acá para... Ay, cuidado. Ay. Detesto esas bombas. Hay unos tipos que tiran bombas como venenosas. No sé de dónde sacan veneno en esta época de la historia, pero no me importa. Eh... Soy mi amigo y lo está matando a todos. Ay. Sí, sí. No importa, no importa. ¿Se dan cuenta que nuestro amigo Tigre es demasiado OP? Fácilmente él podría matarlo a todos. A ver. Pero yo también le voy a ayudar un poco. Es el protagonista. Él es el protagonista. Yo no hago nada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. También tengo mi arco. Uh. No fue Headshot, pero igual murió. Y nos queda otro, que no sé dónde está. O sea, el mapa dice que está acá, pero no tengo visión de él. Ahí está. Ahí está. Ah. El esto. Ahora estamos todos felices y bonitos. Ya. A ver, amigo Mammoth. ¿Qué hago contigo? Ah. Llego y lo monto. Nada de domesticarlo ni nada. Perfecto. Ya. Ahora vamos a aplastar a nuestros enemigos. Arriba de un Mammoth. Qué cosa más épica, ¿no? Soy un cabernícola montando un Mammoth. No. O sea. No sé qué cosa más épica podría haber existido en la prehistoria. En la época de las cavernas acá. No lo sé. Díganme ustedes. ¿Qué es esa roya amarilla? No es la vida, ¿o sí? No es la vida del Mammoth porque significa que no le queda nada de vida. Pero se va llenando. ¿Cómo? ¿Qué? Destruye los árboles de hueso Utam. Hay como un bajón de FPS, ¿eh? Me los comí. Los maté. Gente, el frío me está afectando demasiado. Estoy a punto de irme a piso ahora que me doy cuenta. Ya, vamos rápido con esto porque el frío nos está afectando demasiado. Hay una forma. Yo me acuerdo que... Creo que puedo prender esto. A ver. No sé si me ayudará en algo. A lo mejor ralentice un poco el tema del frío, del calentamiento y todo lo que sea. Espero. ¿Cuánto me queda? No me queda mucha resistencia. ¿Le acabo de pegar un garrote a mi Mammoth? Vamos. A ver. Parece que prender esto realmente ralentizó un poco el tema del frío. Creo. Vamos. Uy, miren como vuelan. Aquí, aquí me queda este. Ya. Vamos. ¿Cuánto queda? ¿Listo? ¿Ganamos? Monta el Mammoth y llévalo hasta su manada. Ok. Ok. Yo voy con fuego. No creo que sea buena idea. ¿O sí? ¿Ya? ¿Me voy? ¡Ve, Mammoth! ¡Ve! ¿Mammoth? Ok. No fue tan épico como pensaba. Pero no. No dejo de ser legendario el tema de montar un Mammoth. ¿O no? ¿Ja? Bueno, eh. Ya que no llevo ni 10 minutos grabando, creo. Vea. Busquemos otra misión. A ver. Misión principal. A ver. Otra que esté por acá. Ya miren. Aquí. ¿Qué es esto? Mata el Mammoth colmillo sangriento enloquecido y acaba con su reinado del terror. Ok. Eso se ve interesante. No. ¿Saben que no? Porque estas misiones duran mucho. Algo así fue una misión para conseguir al tigre que tengo yo. A ver. Ya miren. Volvamos a la aldea. Vamos a hablar con el gurú. Con el chamán que tenemos en la aldea. El cual siempre nos hace beber tragos bastante... Asquerosos. Esa es la palabra exacta. Así que vamos a ver qué asquerosidad nos tiene ahora para beber nuestro amigo. Por lo general esos tragos nos hacen caer inconscientes y alucinar muchas cosas. Sí. Es bastante curioso nuestro amigo. Se está masajeando. Ahí hay que dejarlo feliz. Ya. Sí. Y ni siquiera bebimos de él. Simplemente presionamos E y el juego cargó algo. ¡Oh! 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 Si no fue suficiente con montar un mamut. Ahora somos el mamut. Yo y el mamut somos uno solo. Sí No sé qué lógica tiene esto, pero no importa Por lo general, las misiones de este sujeto no tienen ni una lógica Y tienden a hacer algo como meterse en el cuerpo de un animal extraño Ay, está matando a los mamuts, ya Yo he de encontrar al mamut de anciano, como me dice ahí Lo cual simplemente es como, lo sé, yo estoy presionando shift y W Caminar, caminar Crap, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué mi mamut salió volando? What the fuck, juego Ya, ahora sí, con tranquilidad, con parsimonia y calma Yo había visto una roca que había arriba, pero adelante de nosotros Que no estábamos en peligro Pero el mamut salió volando de la nada Ya, con cuidado Aquí, por supuesto, un claro despejado, tranquilo, paciente Todo bonito, todo bonito Cabe destacar, gente, que este juego está hecho Ustedes saben por quién Así es, así es Bugisoft Nuestros amigos de Bugisoft vuelven a hacerse presentes en el canal con otro juego buggeado Los juegos de Ubisoft son tan buenos en la idea Pero tan mal ejecutados en cuanto al aspecto técnico lleno de bugs y todo ese tipo de cosas Pero de todas formas, lo jugamos igual Cuidado Ya, bien, sí, simplemente hacer volar amigos Sí, le estamos dando nuestra amistad Así le damos nuestra amistad nosotros a los primitivos Haciéndolos volar por los aires Ya vamos, ¿dónde está el mamut anciano? Ya pasamos la parte difícil Ay, ay, pero ¿por qué le damos alegría a nuestros amigos animales? Ya llegamos, mamut anciano, estás acá Bueno, pero... Uy, miren, lo partieron por la mitad Qué primitivos Ya, y el mamut anciano Oh crap, oh crap, es una trampa Oh shit, miren como quedé con nada de mi vida Ya, ya, ay, pero necesito... A ver, la llamada de reunión no... Ay, solo estúpidamente caía la trampa No puedo hacer algo para curarme porque estoy muy mal herido La llamada de reunión no tengo idea qué hace gente No hace nada Al menos de momento, tal vez Adelante pueda reunir mamuts Sigo sin saber por qué el mamut vuela ¿Por qué el mamut vuela? ¿Por qué el mamut hizo dios giros en el aire? ¿Qué tecnología existía en estos tiempos que nosotros no conocemos? Y que Ubisoft conoce a la cabalidad Y por eso la pone en el juego ¿Por qué el mamut vuela y gira en los aires cuando lo matan? ¿Acaso eso ocurría cuando cazaban los mamuts? Yo le creo a Ubisoft Ubisoft siempre ha sido bastante acertado Históricamente hablando ¿O no? Ya, eso, votemos eso No hice propósito para poder saber dónde estaba Lo que no hice propósito fue quedarme ahí un buen tiempo No sabía cómo escapar Ya, eso es por en todos Hay que agarrar el bolito Hay que agarrar el bolito para hacerlos volar Uno, dos, tres, cuatro Uy, casi un cinco Seis, siete, ocho, nueve Y... Uy Ya, eso fue distinto Hacieron cuenta que lo agarré como con la trompita Y lo azoté en el piso Uy, maravilloso Me encanta Salgante acá ¿Cuántos son? No pueden ser tantos O tal vez sí Porque está lleno de esqueletos, de mamuts En todos lados Cuidado con esa trampa Bien, entonces si no hay mamut Eh, anciano Yo me volveré el mamut anciano Ya, dos cosas Primero dice Escapa de la emboscada Eso significa que O tengo que escapar O simplemente matarlos a todos Eh, no Simplemente escapar De ese modo que se va rompiendo estas cosas Vamos Mamut, joven mamut Miren mi vida Ay, no No, no No me quedo nada para escapar de ahí Estuvo así Ahora nada misma Ya, entonces Supongo que no debo matar a nadie Claro Lo necesario para poder sobrevivir Pero no es como parte del objetivo Matar a los sujetos para Poder completar la misión y progresar Simplemente debo sobrevivir Y mejor dicho No Debo escapar a la emboscada Ya, vamos para allá Ya, ya, ya Escapa de la emboscada Yo me largo de acá Escapo de la emboscada Me azoto estúpidamente Contra todas estas cosas Vamos a destruirlo rápido Ok, esto fue bastante simple Y debo seguir encontrando Mamut anciano Bien Al menos me dejaron de perseguir ¿Qué es eso? Veo como una figura extraña Ah, no, era como una especie de espantapájaro ¿Qué hacen estos tipos? Ah, hay más enemigos Estoy viendo que si los ignora rotundamente No afecta tanto en la misión Y por lo visto esto estoy haciendo Ya, debo liberar al mamut anciano Ya, lo liberé Esto sería todo Liberé al mamut anciano Sí, un pequeño mamut Liberó a un mamut gigantesco ¿Y dónde es exactamente fuera del campamento? Ya, supongo que lo tengo que seguir Y ahora me hace lógica que debe haber despejado un poco el camino antes Para salvar al mamut anciano Ya, bien Estoy defendiendo al mamut anciano Con mi cuerpo El mamut anciano no debe perecer No debe sufrir El mamut anciano se quedó quieto ahí Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá ¿Para dónde vas? No, no, no Ven acá Ay, lo dejé vivo Vamos, atácalo Bien, perfecto Uy, quedó Casi queda empalado ahí Ey, mamut anciano Me gustaría saber dónde quedó el mamut anciano Que por lo visto no está Ahí está, ahí está Pero el mamut anciano no escapa Quiere venganza El mamut anciano está sediento de venganza No es un ser pacífico el mamut anciano Pero mamut anciano Ven, ven, ahí está Atrás está la salida Gente, es mucho más complicado de manejar el mamut aquí De lo que se imaginan De hecho, creo que es más complicado acá Que cuando me monté sobre él Y ahora se está quemando el mamut anciano Sí, soy Este es un rescate perfecto Mamut anciano, por favor Estoy quemando yo ahora No estamos quemando todos ¿Qué mejor rescate que este? A ver, tal vez Ahora me funciona el llamado de reunión O no Veamos, veamos acá ¿Funcionó? ¿Viene? No, el mamut Ahí está, ahí está Mamut anciano, ven por favor Mamut anciano, ven Sí, viene, viene, viene No, no, no te confundas Ven para acá, ven para acá No te quedes peleando Tienes harta vida Sigue, sigue, por favor Bien, viene, viene Excelente Por fin Ya sé para qué sirve el llamado a reunión Ya, listo Ganamos mamut anciano Estamos libres No, ¿qué está haciendo? Se divierte con las puas Y todo eso Es un mamut Sadomasoquista Ya, listo Gané Ay, no Hay que seguir ahora por el agua ¿Qué es lo que estamos nadando? Imagínense la profundidad Que debe tener esto Para que el mamut caiga ahí Nadando Mamut, mamut Ven para acá Ven para acá Se supone que eres el anciano Se supone que eres el sabio En cambio Yo soy el pequeño Que debería estar Y matando todo lo que se cruza Porque soy un pequeño Y vengativo Pero ven Ya No No tengo que Quiero presionar esto A cada rato No, no, no Estoy abandonando el juego ya No, pero si No, no Juego Juego Me pasé un segundo Me pasé un centímetro Y fallé la misión Ah, Ubisoft Why Why Ubisoft A ver, por favor Que al menos haya rescatado El mamut anciano No No Bueno Bueno, parece que todo salió Bien Sí, claro Ustedes no estaban en elante ¿Cierto? Para detenerme decir, oye, no pases un centímetro para allá o fracasarás en la misión, porque bueno, si es Ubisoft, ¿no? No, no están ahí para decirme. Sí, cobardes. El anciano atrapado, completado. Bien, sí. Bueno, gente, a ver qué sale ahora, si hay alguna animación, algo. No, nada, simplemente aparecimos aquí como si nada. Ah, pero bueno, gané habilidades, vamos a ver si puedo subir algo. Le tengo cinco puntos. Pueden ver que encontramos cada uno de los Wenya, que se llama, que son como aldeanos, estamos en una tribu, son miembros de la tribu. Importante es que uno va encontrando y desbloqueando. Me falta uno que desbloquear acá, como pueden ver, pero en fin. Cada uno, cuando nos desbloqueamos, nos van a desbloquear su árbol de habilidades. Los más relevantes hasta ahora son los de supervivencia, ya que nos ayudan a subir full la vida. Mira, me falta uno para alcanzar los seis barritas de salud, que es lo máximo, creo. Encontramos también que podemos usar prender fuego y todas esas cosas. Este es uno de los más importantes. A ver, no, este. El de este tipo. ¿Por qué? Porque este nos permite montar los animales grandes, como el tigre diente de sable y diente de sable de colmillo, etcétera, etcétera. Y bueno, no he explorado mucho también. Este tipo también es como relativamente importante porque nos ayuda a domar animales. Pero siento que una vez que he domado el tigre diente de sable de sangre, creo que se llama, que se desbloquea con una misión, así que no hay que pillarlo por ahí. No sé cuál será la necesidad de domar más. Sí, cuando hay peleas grandes y te matan al animal, que se puede revivir después, no se preocupen, uno podría lanzar otros animales domesticados, para lanzar un animal tras otro, para hacer alguna, no sé, estrategia, como esta esquina. Pero, no sé, después del tigre diente de sangre, que sí se llama, es como el tigre diente de sable, de sangre, colmillo de sangre, una cosa así. Como les dije, se desbloquea en una misión, no es necesario buscarlo por ahí. Como que no quiero más animales domesticados, pero bueno. Fíjense, esto fue Far Cry Primal. Una pequeña muestra para que vean qué tal es. Hasta ahora, llevo jugando un par de horas, creo que llevo como 5 o 6 horas, y todavía no lo encuentro, el juego es divertido, pero todavía no lo encuentro una trama principal. Simplemente estoy como reunificando o creando mi aldea, encontrando los Wenya, que se llaman, y trayendo gente importante a mi aldea y haciéndola crecer. Más allá de eso, y upgradeando mis armas y todo ese tipo de cosas. Aquí también pueden ver, por ejemplo, el que podemos crear. Y la aldea, podemos ver aquí cuánta población llevamos y todo lo demás. Pero fuera de eso, no es una historia principal, como un malo de malos que salga por ahí y que tengamos que destruir, como ha pasado en los Far Cry anteriores. Pero bueno, gente, esto fue Far Cry Primar. Si les gustó, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agríganme a Facebook. Compartan el video con todos sus amigos para que seamos muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Yerrío jr. Sao, chao. 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 Gracias.